Un ciego no camina con un ciego, pero yo no soy ciego, tengo a Jesús que sana a todos mi ciego, un ciego no camina con un ciego, pero yo no soy ciego, tengo a Jesús que sana a todos mi ciego, chimo a su amor, no voy a vender mi viña, me dicen a vos, caminando con Jesús, soy como Enoch, un ciego no camina con un ciego, pero yo no soy ciego, tengo a Jesús que sana a todos mis ciego, ciego, tengo a Jesús que sana a todos mis ciego, ciego el que busca entendimiento ama su alma, y el que no le la vive a la gente, fuego con calma este palabrón es mi luz, por hoy puedo ver mi camino, latino, rapero y estudio como rabino, otro nombre no me inclino, es una fuerza sobrenatural, no soy el que escribo, si no me caso menos convivo, doy el sermón del monte sin los olivos, tendré que decir no es nuevo que estoy vivo por ahí vamos tengo a Jesús que sana a todos mis ciego, el que busca entendimiento ama su alma, y el que no le la vive a la gente, fuego con calma, ciego, tengo a Jesús que sana a todos mis ciego, ciego, tengo a Jesús que sana a todos mis ciego, el que busca entendimiento ama su alma, y el que no le la vive a la gente, fuego con calma, ciego, 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 c Este palabrón es mi luz Por el poder Este palabrón es mi luz Por el poder Este palabrón es mi luz Por el poder Este palabrón es mi luz Este palabrón es mi luz Por el poder O en mi camino Latino Rapero y estudio como Rabino